Ah, soy muy bueno, un soldado COD si es bueno, bueno. Oh, el soldado reculeado, no hay un soldado detrás que enrolla de una manera... En uno. Que joder a mi droga. Soy un weón. Andai muy hatred hoy día. De gente con gustos diferentes. Raper, 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 raper. Oh, raperculeado, bueno. Oh, weón.